Y bueno, pues vamos a dar continuidad, estábamos solamente tres minutos de retraso. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia corta que lleva por título Innovaciones Tecnológicas en los Sistemas de Marca de la Vida Silvestre a cargo de Fernando Miranda Martínez. Si nos apoya con su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Fernando Miranda Martínez, soy licenciado en Derecho y director de Políticas de Verificación en la Procuraduría Federal de Protección a la Vida. Les vengo a hablar sobre las innovaciones tecnológicas en los sistemas de marca de la vida silvestre. Estas obligaciones de establecer sistemas de marca surgen de la Ley General de Vida Silvestre. Esta Ley General de Vida Silvestre es publicada en 2000, ya no es propiamente una ley nueva. Y tanto esta ley como su reglamento establecen la obligación de que quienes pretendan realizar aprovechamientos de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, cuenten con un sistema de marca. Este sistema de marca debe de permitir la plena identificación de los ejemplares, partes y derivados. También nos señala que este método de identificación debe de estar aprobado por la autoridad competente. Es la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta aprobación también la tiene que hacer y la ley nos dice que es conforme a lo que establece sobre la Ley sobre Metrología y Normalización. Quiero comentarles también que esta Ley sobre Metrología y Normalización ha sido abrogada, por lo tanto ya no es una ley vigente, pero sí existe una ley que suple estas disposiciones que anteriormente se contenían en la Ley sobre Metrología y ahora es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y bueno, esta ley principalmente nos dice cómo se arman las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Esto es para podernos dar las características de los sistemas de marca que se pueden tener. Continuando, dicha Ley General de Vida Silvestre y su reglamento no establecen cuáles son los sistemas de marcas específicos para los ejemplares. Simplemente nos dice que puede ser cualquier sistema que la autoridad apruebe y que esté conforme a la Ley de Meteorología, que como les comenté ya no es la Ley de Meteorología sino la Ley de Infraestructura. El sistema de marca que se debe utilizar es o debe de ser acorde al ejemplar. Es decir, si vamos a hacer o a marcar ejemplares vivos de fauna silvestre, muy difícilmente podemos colocar etiquetas. Cuando son partes, derivados o flora silvestre, esto se facilita cuando se manejan etiquetas. La Ley General de Vida Silvestre, como les comenté, es nuestra base para establecer estos sistemas de marca. Y bueno, la ley nos define qué es marca en su artículo tercero, fracción 32. Y nos dice que es el método de identificación aprobado por la autoridad competente que conforme la ha establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados. Esto es lo que ya comentamos, que debe de haber una autorización para que este sistema de marca sea legal. En la actualidad existen diversos sistemas de marca. Los sistemas de marca que se utilizan con mayor frecuencia, pues son principalmente cintillos de cobro. Estos cintillos de cobro se utilizan principalmente durante la caza deportiva. Y pueden ser específicos por ejemplares o por grupos de ejemplares. Son por ejemplares cuando son ejemplares grandes, como venados, felinos. Y son por grupos cuando son ejemplares pequeños. Patos, cercetas y palomas, codornices. Otro sistema de marca también muy utilizado son los anillos metálicos. Se utilizan principalmente en todo tipo de aves. Aves canolas de ornato, aves rapaces. También existe otro sistema, el uso de tintas indelebles. Estos son puntos de tinta de algún color. Que son muy utilizados, pero no nos permiten una trazabilidad correcta. Ya que es simplemente un punto negro, un punto azul. Y no nos da una plena o una identificación individualizada de cada ejemplar. Lo que sí puede suceder con los cintillos de cobro o con los anillos metálicos. Cuando van numerados, tanto los cintillos como los anillos. Y también existen otros sistemas como las marcas estructurales. Estas marcas pueden ser cortes en uñas, en plumas o por escamaciones en caso de algunos reptiles. Pero bueno, esto nos sirve un poquito de antecedente de cuáles son los sistemas de marca más comunes. Porque la idea de este trabajo es hablar ahora de los sistemas. De cómo la tecnología nos permite utilizar nuevos sistemas. Sistemas que van acordes, que nos permiten tener una trazabilidad del ejemplar. Saber de dónde salieron, por dónde han pasado y quién es su destinatario final. Asimismo, son sistemas de marca ya no tan invasivos como los anteriores. Anteriormente también se utilizaban los tatuajes o como les comentaba, los anillos. Que muchas veces la calidad no era tan buena. O los propios ejemplares se lastimaban al quererse quitar este anillo. Estos nuevos sistemas nos permiten eliminar ciertas características que podrían conllevar a un maltrato animal. Y bueno, estas nuevas tecnologías buscan ser menos intrusivas y se utilizan emisores UHF, BHF o GPS, microchips, con los cuales se diferencian individualmente cada ejemplar. Y aparte, no solamente ya nos permite identificarlos, sino obtener mayores datos, como lo son movimientos, rangos, desplazamientos y mediciones en tiempo real de los hábitats de cada individuo. Los emisores GPS son distintivos y en un análisis de costo-beneficio nos dan datos en tiempo real sobre los ejemplares. Y son utilizados principalmente en la investigación, por decir, el costo-beneficio es mucho mayor, ya que permite desde una distancia lejana o no estar propiamente en el sitio, poder darle este seguimiento al ejemplar o los ejemplares, lo que nos reduce costos muy grandes. Y bueno, ¿cuáles son, aparte de estos que ya les utilizamos, las tecnologías que utilizan? Bueno, existen actualmente los códigos de barra o códigos QR. Estos sistemas se pueden implementar principalmente en etiquetas para productos, productos de vida silvestre o simplemente en la flora silvestre. Si ustedes compran una planta, por lo general trae una etiqueta y esta etiqueta puede contener un código QR o un código de barras. Un ejemplo, las únicas autorizaciones que hay de aprovechamiento para Totoaba en el país, su sistema de identificación es a través de una etiqueta con un código QR. El registro de estos códigos se hace electrónicamente con el uso de un lector o escáner de códigos, con lo cual también nos permite eliminar los errores humanos. Estos sistemas también nos garantizan una trazabilidad. ¿Por qué? Porque a través de este sistema podemos identificar plenamente cada ejemplar y, como les dije, de dónde salieron y hacia dónde van. Se realizan gracias a un lector que permite indicar cuál es la información. Esto debe de estar en una base de datos, por lo general y, como les comento, del código QR de la Totoaba. Si ustedes leen eso, los manda a una página donde nos dice esta página qué lote es, cuándo salió, cuándo se procesó y de qué autorización de aprovechamiento viene. La lectura es muy buena, sencilla y fácil cuando es a corta distancia y es un sistema de implementación fácil. Aquí el problema que podríamos tener con los códigos de VADLAS, ya no tanto con los códigos QR, es que deben de estar en una base de datos. Si nosotros no podemos acceder a esa base de datos, no podríamos tener esta información para poder realizar una trazabilidad. Si nos encontramos en campo, en zonas donde no hay acceso al internet, pues tampoco los códigos QR pudiéramos leer. Continuando, otro dispositivo de utilización ya con base en nuevas tecnologías son los dispositivos de radiofrecuencias. Estos están disponibles en varios tipos, pueden ser a través de collares o a través de aretes con diferentes capacidades en términos de la programación que se les dé. Los chips más sofisticados pueden usarse para registrar información sobre el animal que lo porta. Y en términos de la distancia de la lectura se utilizan principalmente en proyectos para el seguimiento de determinados ejemplares en vida libre. Estos podrían ser los collares que se utilizan para la telemetría, para ver comportamientos, distancias que pueden recorrer en un día los ejemplares de vida silvestre. Otro sistema también ya muy utilizado en México es el uso de los microchips. Estos microchips se hacen mediante una implantación subcutánea y se realiza con un dispositivo similar a una jeringa hipodérmica. Y bueno, usualmente se colocan debajo de la piel de la oreja, en las partes dorsales de los ejemplares o en las paletas. Este sistema pues reduce también muchos costos y tiene una ventaja mucho mayor con otros, ya que solamente necesitamos tener un lector para poder identificar que ese es el ejemplar al que se le colocó. Un problema es que también cuando son ejemplares muy grandes, de piel muy gruesa o con mucha grasa, el microchip puede migrar yéndose hacia zonas más profundas, lo que impediría una buena lectura. Otro sistema de marca también utilizado son los bolos, los bolos refit. Y en estos sistemas el ejemplar de vida silvestre ingiere poco después de su nacimiento, esto es cuando son todavía cachorros algunos ejemplares o crías, un bolo de sembrámica con un microchip en su interior. Y este se localiza en el requitículo o en el segundo estómago del animal. Este bolo cuenta con un número de identificación única y también, al igual que el microchip normal, es detectado con un lector electrónico asociado a una base de datos. Otro sistema también de identificación moderna es el reconocimiento óptico de caracteres. Mediante este sistema se reconocen y se procesan tipos especiales de caracteres legibles y compara esos patrones con aquellos que están almacenados en la memoria de la computadora. Como podemos ver, pues también necesitamos tener una base de datos para poder comparar y saber que ese registro óptico que estamos teniendo es del ejemplar que originalmente salió. Este reconocimiento óptico es a través de líneas, curvas y bordes del ojo del ejemplar. Y bueno, el problema, como les comentaba aquí en este sistema de marca, es que debemos de tener una base de datos previa para saber que nos estamos refiriendo o que nos pueda identificar que es el ejemplar que ya teníamos en nuestra base de datos. Otro sistema de identificación también muy nuevo es a través del ADN. Para realizar estas pruebas de ADN se deben de tomar muestras y deben de ser a través de sangre o de pelos abancados y no contrados. Esta es una prueba totalmente contundente para la identificación de los ejemplares. Es de una alta eficiencia en términos de identificación. Pero el problema es que es muy, muy costoso porque necesitamos un stock previo y es un examen también no muy barato, por lo que, como ya les comenté, su problema es el costo que es muy, muy elevado. En algunos casos ya se está trabajando con este trabajo sobre ADN, principalmente en jaguares. ¿Para qué? Y no tanto como legal procedencia, sino para una ayuda a nosotros como procuraduría, para cuando encontremos ejemplares provenientes de un comercio ilegal, podamos identificar de qué población vienen. Esto es, si vienen de poblaciones silvestres, pues los vamos a tener identificados en este stock y si no, ya sabríamos que no provienen de un medio silvestre, sino de un medio en cautiverio. Otro sistema de marca también ya que se utiliza principalmente en peces, son los inmunomarcadores que se utilizan inyectando al animal un marcador compuesto por proteínas exógenas que desencadenan una reacción inmune, que modifican el antígeno y así se logra una respuesta inmune específica que sirve para identificar. En peces, pues, se han utilizado y este marcador los hace o que tengan, se les pueda ver una línea distinta o que sean fosforescentes. Si ustedes van a los mercados de la ciudad, pueden encontrar este tipo de peces que son fosforescentes y es a través de inmunomarcadores que se pudo utilizar. Y, bueno, un siguiente también sistema de marca a través de la innovación tecnológica, pues es a través de las siluetas y las fotografías. Se nos dice que muchos ejemplares son como el ser humano con su huella digital, que no puede haber dos con el mismo patrón. En caso de felinos con jaguares, se nos dice que no puede haber dos felinos con el mismo patrón de manchas. Por lo tanto, se puede utilizar la fotografía para su plena identificación. En la actualidad, este sistema de fotografía se ha utilizado mucho con delfines. ¿Por qué con delfines? Porque nos comentan que su aleta dorsal es una aleta única. No puede haber dos delfines con las mismas características en su aleta dorsal. Y, bueno, como podrán ver, hay bastantes avances tecnológicos y, como pueden ver, son sistemas de marca que ya no son invasivos a los ejemplares. Ya no se utilizan tatuajes, ya no se utilizan escamaciones, mutilaciones, que era algo muy frecuente para poder identificar a algunos animales. Esto va también de la mano con las restricciones legales en cuanto al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, que es como se ve a nivel federal lo que es el maltrato animal, que a nivel local se define como maltrato animal. Pero si ustedes escuchan trato digno y respetuoso de la vida silvestre, es un concepto similar al bienestar animal. Y, bueno, esto sería todo. Agradezco su atención. Y, bueno, estamos pendientes de sus dudas, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. La verdad es que es muy enriquecedora esta plática y qué bueno que cada vez más personas y de diferentes gremios volteen hacia la parte del bienestar y de la seguridad de los animales. Vamos a dar paso rápidamente a una pregunta y le pediría que al final, si nos pudiera apoyarla contestando las demás preguntas a través del chat para poderles dar respuesta. La primera pregunta sería ¿cómo se podría reglamentar el tipo de marca específica? Por ejemplo, reptiles u otras especies procurando el bienestar animal. Si nos apoya abriendo su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, bueno, el método legal es a través de una norma oficial mexicana. Si ustedes revisan, ya existe solo una norma oficial mexicana para el marcaje de totoabas y es marcaje de carne, o sea, productos, productos y subproductos y es a través de etiquetas. No existe legalmente en la actualidad a través de una norma definido un sistema de marcaje. Hemos estado trabajando ya para poder hacer eso ya que, como les decía, los sistemas tradicionales no son muy confiables. Algo que es muy importante para nosotros como procuraduría y para el bienestar animal es saber de dónde salen, darle trazabilidad al ejemplar. De dónde salen, hacia dónde van y por dónde han cruzado. Lo que con los anteriores marcajes pues era imposible seguir, ¿no? Los que les decía, los puntos en los ejemplares o los tatuajes, pues llegamos a encontrar ejemplares duplicados, triplicados, cuatruplicados. Con estos sistemas modernos como un microchip, sería muy, muy, muy difícil que esto pudiera suceder. De acuerdo, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy, muy enriquecedora la plática. Creo que es un tema de interés para muchas personas. Agradecemos la participación en este Congreso Nacional de Tecnología y reitero la invitación a continuar respondiendo a las preguntas a través del chat. Excelente día y muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.